Con las cámaras de Permitido Estacionar TV nos llegamos hasta Kinetic para mostrarte todo lo que se viene en la indumentaria deportiva así que yo te invito a que te quedes del otro lado para ver el siguiente clip Hola, bienvenido. Y nos permitió estacionar a Kinetic, San Martín 747, Galería Florida, Local 8, única dirección. Están viendo la nueva colección temporada otoño 2012 de Kinetic, indumentaria deportiva para tiempo libre, running, tenis, gimnasio, pilates, baile y mucho más. Las mejores marcas y los mejores precios los encontrás en Kinetic, Galería Florida, Local 8, única dirección. ¡Gracias! 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 Están viendo la nueva colección temporada otoño 2012 de Kinetic, indumentaria deportiva para tiempo libre, running, tenis, gimnasio, pilates, baile y mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!